La principal característica que debe tener un político se llama credibilidad. O sea, sea de la ideología que sea, de derecha, de izquierda o medio pensionista, es decir, lo que tiene que tener un político es credibilidad. Y lo que está haciendo Macarena Lona es perder todo tipo de credibilidad. Y ese es un problema muy grave, porque la credibilidad, si se pierde, luego es extremadamente difícil de conseguir. Entonces, tenga la ideología que tenga ahora mismo Macarena Lona, es decir, se haya convertido ahora al socialismo, o esté en el centro medio, como dice ella, o sigue estando en la derecha, ya no se sabe en qué ideología está. Pero lo que es más preocupante, o debería ser más preocupante para ella, es que está perdiendo todo tipo de credibilidad. Y eso va a ser dramático. Uno, ya se va a denotar, ya se va a ver en campaña electoral cuando no consiga llenar, porque ella yo creo que tiene... En ese momento había encuestas que le daban hasta 11 caños. Sí, sí, bueno, porque en ese momento tenía más credibilidad que ahora. Es decir, es que está ahora mismo en caída libre, en credibilidad. Y es que esa característica tiene que ser la clave de cualquier político, insisto, sea de la ideología que sea. Entonces, se está cargando todo tipo de credibilidad, Macarena Lona. Vamos a ver en campaña electoral que no va a conseguir llenar esos mítines como ella cree que tiene. Ella considera a día de hoy, porque esto me lo han contado personas que han hablado con ella directamente, yo no he hablado con ella más que una vez recientemente, pero me dicen que ella está convencida que tiene capacidad de movilización. O sea, ella está convencida que tiene una legión de fans que le van a ir a sus mítines. Y yo estoy completamente convencido de que no. De que no. Y hay un problema gravísimo también, otro más. Esto lo alertaba ya Nicolás de Maquiavelo en El Príncipe. Decía, lo más que se tiene que apartar un nuevo gobernante, un gobernante, son de los aduladores. Estoy convencido que tiene una cantidad ingente de aduladores, Macarena Lona, que le dicen, uy, qué bien lo haces, uy, lo estás haciendo genial, eres una crack, Macarena. Continúa así, todos los políticos se tienen que apartar de los aduladores, lo más importante es que le digan qué está haciendo mal. Y estoy convencido que no tiene a nadie, Macarena Lona, que le diga lo que está haciendo mal. Y eso tendría que ser la clave, insisto, del éxito de cualquier partido político.